Esta noche permite que la gente se libere de todo el odio y la violencia que llevan en su interior. Eso no te lo devolverá. No hará que te sientas mejor. Gracias. Es una noche que define a nuestro país. Ciudadanos, esta será una tradición que celebraremos cada año. Unidos a la primera purga. Isaías, ven a despedirte. Demuéstrales lo que vales. Siempre lo hago. Hasta esta noche. La gente empieza a llamar a este controvertido experimento de crimen legalizado la purga. No hará purga. No hará purga. Os vais a quedar conmigo durante la purga. Sabemos cuidarnos solos. Nos acompaña la doctora May Yapdei, la creadora de este experimento. ¿Es la purga un instrumento político? Es un instrumento psicológico. Si queremos salvar a nuestro país, debemos liberar nuestra ira en una sola noche. Esta noche veremos el bien y el mal en todos nosotros. Este es su sistema de emisión de emergencia. Anunciando el inicio de la primera purga. Nuestro barrio está sitiado por un gobierno al que no le importa una mierda a ninguno de nosotros. Cuando suene la sirena, cualquier de neto, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Ahí fuera hay mucha gente buena a la que tendremos que proteger. Todos los servicios de emergencia quedan suspendidos. Tenemos que estar preparados. El gobierno le agradece su participación. ¿Hacen fiestas? Dijiste que el nivel de participación sería mucho más alto. La naturaleza humana no obedece a las leyes de la política. ¿Qué está pasando? Todos son exmilitares. Aquí pasa algo chungo. Estáis enviando soldados disfrazados de ciudadanos a la isla. El país necesita que esto sea un éxito. Nadie vendrá a ayudarnos. Después de esta noche nada volverá a ser lo mismo. Se olvidaron de Alfa. Se olvidaron de nosotros. ¿Pero qué he hecho? No aguantar. Voy a por ti. Recordad todo el bien que hace la pulga.